Continuamos en casa con Telemundo con una historia increíble, con este joven que soñaba desde muy pequeñito tener su propio food truck y ahora, escuchen bien, está haciendo su sueño realidad, pero no solamente abrió su propio negocio, sino que logró que lo contrataran en la que era su escuela, su alma mater. Él tiene síndrome de Down, pero sus padres siempre le enseñaron que tener necesidades especiales no lo definen ni lo limitan y por eso lo enseñaron a dar lo mejor en todo lo que hace. Miren qué imágenes más bonitas. Qué belleza. Ahí anda preparándole nachitos ricos a todos los que eran sus compañeros de colegio y qué lindo que se puedan ver historias como esta, Ana. Sí, porque esas diferencias, esas necesidades especiales los hacen únicos. Me encanta, yo me moriría por comerme un hot dog y comerme unos nachitos. Qué rico. Gracias. 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 Gracias.